Gente guapa que da asco Y gente rica que da miedo Y gente tonta que es muy lista Y gente fría que echa fuego Hay novedades muy antiguas Y antigüedades en lo nuevo Y enfermedades que te curan Y rayos X en las cuentas de los ciegos Hay gente sana depresiva Y mucha depresión en los sueños Y en cada hoyo hay una cima Y en cada rezo un sacrilegio Y siempre hay un murmullo interminable Y nunca se mantienen los secretos Y siempre se traiciona más por bife Que por despiste, rabio o miedo Y siempre hay un idiota inagotable Justo detrás de un noble sentimiento Y siempre hay una letra despreciable Batiendo marcas de resentimiento Hay de todo y al revés Falta todo y al revés Hay de todo y al revés Falta todo y al revés Hay de todo y al revés Falta todo y al revés Mientras la vida pasa Hay de todo y al revés Falta todo y al revés Mientras la vida mata Y siempre hay un amigo fiel y bebé Y siempre hay un fiel perro traicionero Y siempre hay un gato amable y cariñoso Y siempre suena alegre algún bolero Y siempre hay noviembres calentitos Y hay veranos que saben a enero Siempre hay una araña Un compasivo Y un toro que habla bien de los toreros Hay de todo y al revés falta todo y al revés Hay de todo y al revés falta todo y al revés Hay de todo y al revés falta todo y al revés Mientras la vida mata 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 Mientras la vida mata